Yo no quiero al Macarra, ni al chulito que se le acerca vacilando en Navarra Pensando que ahora ella es una, que yo me enamore de tu grito Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabes que me puedes seguir por Instagram Que aparece por la parte inferior del vídeo Y venimos con el tema, o sea, venimos con la canción Shakira, ha vuelto, ha vuelto Shakira La canción se llama Acróstico, que ya de inicio, de inicio ya os digo que por favor me dejéis en los comentarios Que quiere decir acróstico, la verdad, sinceramente, no lo sé, no lo sé De hecho, vamos a buscarlo, vamos a buscar que es acróstico Que contiene letras al inicio y en medio y al final de los versos con las que se puede formar una palabra y una frase Vale, 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 si es verdad, acróstico, se hacen libros de poesía Y bueno, no tiene por qué ser de poesía, pero, a ver, palabra fue reformada por una consecuencia acróstica Vale, sí, esto es esto, viene a ser esto Esto de aquí Tú haces, hostia, pues esto debe ser súper interesante de mirarlo Esto quiere decir que, o a lo mejor es que, a lo mejor en el estribillo dice la palabra acróstico Simplemente se llama así, pero a lo mejor es que en la propia letra de la canción hay un mensaje subliminal Vale, es que la inicial de cada, o sea, el inicio de cada frase Si le juntas todos los principios de cada frase es una palabra, es un mensaje Vamos a ver si en el estribillo dice algo de acróstico, que a lo mejor se refiere simplemente al estribillo O que realmente en la letra hay algo escondido Bueno, el tema es que hemos aprendido algo, acróstico, lo que quiere decir Y, sí, me han dicho que cantan los hijos ¿También cantan los hijos? O sea, digo, no que canten aquí, que eso tengo entendido que sí Pero también saben cantar los hijos Auténtica locura, ¿no? Ok, vamos allá Me enseñaste que el amor no es una estafa Hostia, que, 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 que... No sé, me genera como tensión este inicio de, de, de instrumental, estas notas Es como súper bonito, pero a la vez como de, de pena, lástima, un toque de tensión, de, de miedo incluso Oh, qué bonito como lo canta, increíble Entiendo que le está cantando al hijo, ¿no? O sea, es como después de todo lo que he pasado Mirándole a él, ¿no? Me enseñaste que el amor no es una estafa Como diciendo, la, la única esperanza que me queda del amor es contigo, ¿no? Que, que tú me has enseñado que no es una estafa Que, que realmente una cosa es lo que he vivido Pero que contigo vivo el amor verdadero Con un hijo, ¿no? Estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Oh, qué bonita la voz Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como la soñamos Esto también me han dicho Fragilidad Cuidado, ¿eh? Esto me han dicho, que no sé si sea verdad o no Que es una referencia a Clara Chia Eh, porque tiene 22 años No, sinceramente no sé ni si tiene 22 años No sé si sea verdad esto Pero dejármelo en los comentarios Me refiero que no tengo ni idea Porque todas estas cosas Yo no me entero mucho del corazón de la música De todas estas cosas Eh, pero a lo mejor es una referencia También me parece darle demasiado protagonismo A, si fuera verdad Me parece, no sé Bueno, déjame en los comentarios Si crees que puede ser por eso Si realmente Clara Chia tiene 22, 22 años Me suena que sí Que en alguna canción lo dice o algo así Shakira, ¿no? Yo algo por dos de 22 o algo así dice, ¿no? Ahora que estoy pensando Si fuera por esa referencia, lo he dicho, ¿eh? Me parece darle demasiada importancia a esta chica Pero bueno Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Oh, qué bien Qué auténtica locura como canta Shakira en este tema, ¿eh? Qué auténtica locura como canta y como se escucha Escuchar esta canción con auriculares Para apreciar la voz de Shakira Es una auténtica barbaridad Aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Estoy flipando Estoy flipando Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Bueno, para empezar están tocando el piano ellos, ¿no? O sea, saben tocar el piano Eh... Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Flipa, queda muy guapo, ¿eh? Queda muy guapo No sé, no sé hasta qué punto Bueno, en el título pone Shakira Pero cantar los hijos también Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que no pones ahí a tus hijos Eh... No, pero me refiero Esto... Dejo también que me lo dejéis en los comentarios Si veis correcto De que a la edad que tienen los hijos Que deben tener ocho años, ¿no? Algo así Ocho o diez años Más o menos Eh... Que meta a los hijos En una canción suya Bueno, al principio no tiene nada malo Sí que un poco quizás Por lo que está hablando Es decir No se pueden descontextualizar las cosas O sea, no se pueden ver las cosas fuera Eh... No me sale ahora Sin ningún contexto No en otro Si no, sin ningún contexto No, esto tiene un contexto Y realmente está cantando Y mandando indirectas De todo esto que ha pasado Con los padres de estos propios niños, ¿no? Y ahora mismo están ellos colaborando Y cantando en esta canción Porque la madre, obviamente Eh... Porque los niños no tienen poder de decisión No sean... Supongo que no sean los niños Los que le... Los que le digan a la madre Madre, quiero hacer una colaboración contigo Que saquemos un tema Hablando de esto Supongo que será la madre Que les habrá dicho Oye, ¿os apetece? Bueno, de alguna manera, ¿no? Entonces, nada Simplemente Dejadme en los comentarios Si os parece correcto hacer esto Si no tiene importancia O cómo lo... ¿Cómo lo veis? La voz de... Del... Del hijo Estoy flipando Obviamente creo que tiene algo de... A ver Se nos rompió Lo que necesites Estoy Viniste a completar Lo que soy Está un pelín tocada la voz Obviamente Es normal Tampoco es cantante el niño Está tocadita la voz Pero... Pero... Tampoco muchísimo, ¿eh? O sea... No canta mal Y queda muy bien Su voz en la instrumental Está guapo Hoy... Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no sé ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor De esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Si a entregar Entre el corazón Vuelve Vuelve Aunque le hagan Talgo sin razón Me está gustando mucho la canción Es un auténtico acústico Eh... Pero está muy guay Y la parte de la letra esta De la segunda... De esta estrofa Estaba muy chulo, ¿eh? Las cosas que dice Único que quiero es tu felicidad Y estar contigo ¿El otro hijo no canta? La sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia El dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy En realidad es una... A un 90% es una canción dedicada a los hijos, ¿no? Con despuntes, con cosas Sirve de anestesia El dolor El otro Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy No sé cuál de los dos Eh... Vuelvo a repetir No sé El culebrón familiar De esa familia No la sé a nivel de tal Me mola la música Pero no No me meto tampoco en sus vidas Me refiero a que No sé si se van con el padre o no Pero sí que creo que Piqué sale en un programa De fútbol Con uno de los hijos, ¿no? O sea, que tiene relación Con el padre y tal Y supongo que será este El más mayor También canta bien, ¿eh? Está tocadita la voz Pero Queda Queda Genial En la instrumental Ahí el estribillo El El videoclip Mola mucho Oh Oh Hostia, qué guapo, ¿eh? El piano Vale, el piano es de ellos Este piano es de ellos Este Eh... Saben tocar el piano y tal Esto es Final de una etapa, ¿eh? Este plano está muy pensado Está súper pensado este plano Este plano es Cajas Bueno, de hecho Se van a Miami Una movida así, ¿no? A vivir Esto es cierro etapa Y pasa otra cosa Y esto está súper buscado este plano Que además es el final, obviamente Muy guapo, ¿eh? El tema Mira Fui bastante crítico con las canciones Los temazos que sacó Shakira Los otros También Eso sí que Le tiraba a muerte Y la verdad que Que me gusta más Que tire por esta línea Donde se ha centrado en los hijos En el amor hacia sus hijos Y tal Como ya paso de página Que es un poco el mensaje que manda Que lanza con el último plano Con el último frame del vídeo Que es Ya las cajas hechas Y a por otra cosa Y es un poco también lo que demuestra con la letra ¿No? Del rollo Bueno, la vida es dura Tal, no sé qué, no sé cuántos Duelen las heridas Hay dolor Tal, 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 tal Pero bueno La primera frase es La primera frase es Que eso es Mirando a uno de los hijos Como diciendo Sigo creyendo en el amor Aunque sea Por vosotros Guapísimo el tema El tema tremendo Un acústico Tranquilo La voz de Shakira Impresionante Me encanta como suena Como está grabado Como canta Shakira Brutal Se le Se le aprecia La calidad vocal En esta canción Que hay otras Que es más difícil Apreciar Porque son más discotequeras Y todo el rollo Pero aquí Volvemos a apreciar La calidad vocal De Shakira Guapísimo Déjame en los comentarios Lo que he comentado Abro debate En los comentarios Que os parece Que el hecho De que incluya A los hijos En la música Teniendo 8 y 10 años Pero no Pero no El debate No es que incluya A los hijos en la música Porque bueno Que incluya Si le gusta la música A los hijos Pero que lo incluya Con todo esto Que está pasando Es decir Hay que contextual Contextualizarlo Para que el debate Tenga sentido Con todo esto Y con todas las indirectas Y con todas estas cosas Que al final Es para el padre De estos niños Que es su padre ¿Sabes? Así que nada Nos vemos mañana En la siguiente reacción Y suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Un besito Nos vemos Chao, chao, chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Ah Ah Shhh Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad Lo que prometí No te creas Lo que te daron de mí Un segundo Un segundo Yo quiero que tú No te cortes